Pues fíjense que reportaron esta mañana del domingo un ataque al bar Hanna en la zona de Altozano. Hay cuatro detenidos y un fusil AK-47 asegurado, según informa el portal de la voz de Michoacán durante la madrugada de este domingo. Sujetos armados dispararon en contra del bar Hanna ubicado en la colonia Altozano. Afortunadamente no hubo lesionados sino daños materiales. Posteriormente los inútiles elementos de la policía de Morelia sí pudieron detener a cuatro individuos que realizaron parece ser estas detonaciones, informaron autoridades policiales. Trascendió que el establecimiento se localiza en la avenida Juan Pablo II. Según testigos, los agresores tirotearon la fachada del bar y luego escaparon. El hecho fue reportado e inmediatamente acudieron los llamados patrulleros municipales, quienes revisaron cámaras de vigilancia, efectuaron un operativo e interceptaron a los posibles responsables y les aseguraron un fusil AK-47, un autoyeta negro y una motocicleta naranja. Los ahora indiciados fueron puestos a disposición de la instancia competente para que se determine su situación jurídica. Aquí sí pudieron hacer, pues porque obviamente ya saben que los bares dejan mucho dinero, pero hay algo que no pudieron detener lamentablemente. Y es esta situación donde un joven en la colonia Valle Real fue asesinado. Fue la mañana del domingo donde, según menciona la voz de Michoacán, sucedió en la calle Pedro Contreras Elizalde. Entonces acudieron los patrulleros y vieron tirados inerta al susodicho. Era un joven de 24 años, fue identificado. Los oficiales acornaron el área, llegaron los de la fiscalía para hacer las investigaciones respectivas y trasladar el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Cada vez peor Morelia, después del famoso Festival Internacional, se ha desatado la violencia al por mayor. Increíble.